hola cómo están en esta ocasión hablaremos nuevamente sobre mitología eslava hablaremos de dos niños dioses y su tragedia su único pecado fue salir a jugar y en el bosque escucharon a aves del paraíso cantar y eso lo llevó a su gran perdición si te interesa este vídeo suscríbete regalame un like y te espero después del intro gracias por venir en esta ocasión hablaremos un mito del folclore eslavo la trágica historia de dos hermanos gemelos siendo niños fueron separados abruptamente eran hijos del dios del fuego sin marco y de la diosa culpa al niza diosa de la noche y por orden del demonio chernabot tuvieron una trágica historia en el bosque eslavo vivían estos jóvenes muchachos y como todos los días salían a jugar al bosque ellos decidieron internarse en lo más profundo y en esta ocasión escucharon un canto mágico un canto que los embereció en el canto de las aves del paraíso la siri y la al canal la siri era comandada por chernabot y la otra no tenía la capacidad que cuando la escuchaba todo lo que tú tuvieras en mente se te olvidaba hasta ser adulto en el momento que los dos jóvenes muchachos se sientan en el campo a escuchar el canto de estas aves chernabot le dio la orden a la siri de que secuestrar a al joven muchacho cúpalo y se lo llevara al nav o sea el inframundo eslavo y ante los ojos inerte de la pobre costroma se llevaron a cúpalo costroma quedó embelesada por el canto del alcanof y quedó sentada escuchando y olvidando todo lo que había pasado leyendas eslavas las leyendas de cuba le costromas demuestran que los dioses independientemente de donde sean sean griegos nórdicos o eslavos siempre al actuar demuestran sus más bajas pasiones haciendo de dos hermanos dos hermanos gemelos una tragedia donde salieron dos y solo regresa una costroma está ignorante de lo que sucedió e inclusive de que le habrá pasado su hermano en el inframundo es una leyenda en la cual no termina aquí si desea saber más sobre esta espera la segunda parte y me gustaría que dejaras tu opinión en la casilla de comentarios las leyendas eslavas de cúpalo y costroma si te gustó este vídeo regalame un like suscríbete y toca la campanita para que te lleguen notificaciones de otros vídeos gracias gracias por ver el video